El gobierno ha escuchado las peticiones de los escolares, porque este es un gobierno que dialoga, y después de escuchar y dialogar, decir, es mucho dinero. Mi deber como presidenta es atender las necesidades de todos los sectores. Establecimientos de todo Chile están siendo tomados por sus alumnos y llevados a paro indefinido de sus clases. Hoy tenemos conocimiento que ocho establecimientos fueron tomados esta mañana, y creemos que durante el día esas cifras deberían aumentar. Es necesario, cabros, que nos hagamos cargo de quienes somos y donde estamos. Nadie tiene por qué elegir por nosotros, porque quieran o no, esto está recién comenzando. Vamos a sacar a Chile de estos 16 años de transición.